Hola, soy Luis Berezaovsky de TribuDigital.com. No sabes el gusto que me da que estés viendo este video. Estás a unos segundos de ver la entrevista que le hice a Chris Urzúa. Te platico que Chris no solamente es un muy buen amigo, es uno de los mejores y principales emprendedores digitales de nuestra industria en el mundo hispano. Quiero que sepas que lleva ya varios años también en el mundo de los negocios en Internet. Lo conozco desde hace ya mucho tiempo. Y lo que me gusta de la forma como enseña Chris es, número uno, el alto valor e integridad que tiene. Él da muchísimo valor a la gente que lo sigue y tiene una alta integridad. Y número dos, lo más importante, él específicamente se dedica a ayudar emprendedores que no saben dar el salto importante de ser un emprendedor a ser lo que él le llama un empresario. Y mucha gente se queda detenida en la parte de ser emprendedor y no se dan cuenta que hay un mundo mucho más grande y con una mayor perspectiva que es ser un empresario. Entonces, créeme que Chris es un empresario de alto nivel, ha aparecido en varios medios de comunicación, como es la revista Entrepreneur, la revista Forbes, en América Economía, en diferentes publicaciones y revistas. Y te pido que no te pierdas esta entrevista que le hice. Disfrútala. Mi queridísimo Chris, ¿cómo estás? Bien, muy gracias. Gracias por estar aquí, por invitarme, por toda esta conversación y feliz de estar platicando contigo. No sabes qué gusto me da platicar contigo, mi querido Chris. Como te he dicho varias veces, me gusta mucho el valor que traes a la industria. Desde que nos conocimos hace varios años, das muchísimo, muchísimo valor. Te quiero felicitar honestamente, mi querido Chris, y creo que nunca te lo he dicho, por dos razones. Número uno, por la estrategia que estás haciendo en redes sociales. La verdad es bastante buena. Mezclas muy bien la parte de entretenimiento con negocios, cosa que yo nunca había visto antes. Como que o es entretenimiento o es negocios y tú mezclas muy bien las dos. Y me gusta mucho tu canal, por ejemplo, de Instagram, que publicas bastantes publicaciones y videos y todo, que me hacen reír bastante. Pero no solamente eso, tienen mensaje. Todos tienen un muy buen mensaje. Nunca te lo había dicho, pero te quiero primero felicitar. Lo estás haciendo bastante bien. Y segundo, por lo que te quiero felicitar, es porque eres de las pocas personas, mi querido Chris, que conozco, que la ha hecho muy bien en el mundo offline y online. Tú has hecho eventos de miles de personas. Creo que dos mil personas fue tu máximo de eventos que hacías. Y cerrabas ventas, tipo, mucha gente estamos acostumbrados a hacer webinars digitales y todo el mundo digital. Pero tú lo has hecho en el contexto offline, que por más de que la psicología de persuasión sea muy parecida, pues no deja de ser una experiencia diferente para el que está hablando, ¿no? Entonces, tú lo has hecho offline y también has hecho muchísimos webinars y lanzamientos y challenges y todo en el mundo digital. Entonces, eres de las pocas personas que conozco, y como sabes, conozco a mucha gente de la industria, pero eres de las pocas personas que conozco que mezclan las dos muy bien. Entonces, bueno, para arrancar, te quiero felicitar, mi queridísimo Chris. Gracias, Udin. Hombre, viniendo de ti, bueno, es un honor recibir esas palabras, de verdad. Y como contexto, una de las lecciones más grandes que yo he aprendido con el tema de nuestra generación de contenidos, nada más y, o sea, constantemente en los últimos tres meses, seis meses que empezamos a cambiar la forma de hacer contenido, solo en Instagram llegamos a 38 millones de personas al mes, lo cual es una locura y fue un cambio de paradigma, ¿no? De lo que todo mundo te decía que tenías que hacer de emprendedor digital a ir innovando y a ir cambiando ciertas cositas y como romper la norma y ha ayudado un montón. Y el tema de los eventos fue bien interesante porque yo empecé, similar a ti, si no me equivoco, como emprendedor digital. O sea, yo nunca fui conferencista físico, pero después de hacer muchos webinars, lanzamientos, embudos, dije, oye, hay un complemento en eventos en vivo maravilloso. Y hubo un momento donde hacíamos dos, tres eventos al mes de 2,000, 1,500 personas y era una experiencia como de llevar lo que habíamos hablado de webinars, de tener una superestructura de webinar a un evento de tres días con unas conversiones bien interesantes. Así que son dos cosas de las que podríamos hablar horas. Claro, me imagino. Mira, el tema de hoy, y no me quiero desviar mucho del tema porque tenemos poco tiempo y quiero enfocarnos muy bien. El tema de hoy es cómo pasar de ser emprendedor a ser un empresario, mi querido Cris, que es tu fuerte. Y de hecho, en la intro dije que uno de tus fuertes, o de hecho, el marco de referencia que yo más me imagino cuando pienso en Cris Urzúa, es una persona que ayuda a muchos emprendedores, a decenas de miles de emprendedores, a que no se detengan en la pared de ser un emprendedor, sino que crucen esa pared, crucen esa línea y lleguen a la parte más importante o al nivel más importante que es ser empresario y no todos lo logran o lo logramos hacer. Yo me acuerdo, te voy a compartir, Cris, la primera vez que alguien me dijo la palabra entrepreneur, la palabra emprendedor. Yo tenía uno de mis, imagino que tú también has analizado muchísimos negocios, Cris, uno de los negocios que yo inicié en el pasado, vendía unas tarjetas de descuento que le vendía a las compañías para sus empleados para que pudieran ir a establecimientos, a cines, a restaurantes y todo, tuvieran los empleados descuentos. Y en una de las, me la pasaba con mi maleta y con mis tarjetas de presentación, iba manejando en toda la Ciudad de México, para todos lados, y en una de las citas que tuve, me acuerdo que me recibió un director de publicidad bastante divertido, que salió con sus juguetes y tenía así toda su fina llena de juguetes y me dijo, me platican que tú eres un entrepreneur, porque alguien me conocía, alguien que lo conocía también. ¿Y tú qué es eso? Y la primera vez que escuché la palabra entrepreneur, yo tenía como unos 16 o 17 años, y fue la primera vez que escuché la palabra entrepreneur y desde ahí mi identidad cambió. Haz de cuenta que soy un entrepreneur, soy un emprendedor y es una de las palabras, él obviamente ni se acuerda que me lo dijo, nunca nos volvimos a ver, pero son de los momentos en tu vida que de repente te transforman y te cambian para siempre, ¿no? Entonces la pregunta que te quiero hacer, Chris, es ¿cuándo en tu vida, si es que todavía lo recuerdas, antes de que pasemos a la fase de empresario, ¿cuándo en tu vida, porque para ser empresario tienes que pasar por el camino del emprendedor de alguna forma, ¿no? ¿Tú te acuerdas el momento exacto en el que supiste que eras un emprendedor? Sí, 100%. De entrada como contexto, nadie en mi familia es emprendedor. Es decir, papás empleados que trabajaban en ventas. Un tío, lo más cercano era médico, ya sabes, era médico autoempleado, ¿no? Hasta cierto punto dando consulta. Y yo me acuerdo que el primer contacto que yo tuve con alguien que dije, wow, ella es una emprendedora. Fue alguien que es como mi segunda madre, que fue pareja de mi padre como por 10, 12 años, que había tenido un estudio muy, muy básico en Cuernavaca, México, a nivel diseño interiores. Había llegado con cero pesos y a base de habilidades de ventas, marketing y demás, construí un despacho de interiorismo que facturaba muchísimo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo me voy a vivir con mi papá en esa época, ellos dos vivían juntos, yo empiezo a ver el contraste, ¿no? El contraste de la vida del empleado, que era la referencia que yo tenía, lo que yo le tiraba a ser un empleado hotelero viviendo en Cancún, contra la vida del empresario, ¿no? O del emprendedor, ¿no? Que había hecho todo de la nada. Y yo me acuerdo que esa fue la primera vez que yo dije, ah, cabrón, hay otro camino, ¿no? Y no necesariamente esta creencia de, es que el empresario es el viejo rico de abolengo que heredó, que tiene dinero de hace un montón, que sus papás fueron empresarios. Y ese fue como mi primer contexto. Y ya luego en la ejecución, yo me aventé antes de ser emprendedor, ocho años como gerente de ventas y marketing para industria hotelera. Y por ahí de, justo cuando salí de la prepa, mi mejor amigo se fue a vivir a la ciudad. Yo vivía en Cancún, mi mejor amigo vivía en la ciudad de Mérida. Y mi mejor amigo se fue por el camino del emprendedor. Y abrió una agencia de marketing en Mérida, ni tenía dos socios, y lo vi medio morirse de hambre, como por dos, tres años, ¿no? Y él venía a Cancún en las vacaciones y me decía, but, es que el negocio y esto así, nos tenemos clientes, y esta se nos cayó la venta y lo que fuera. Y yo al revés, yo había entrado como empleado en ventas, y me iba súper bien. Y yo le decía, oye, pues, yo estoy haciendo un montón de dinero, salgo a las tres, voy a la playa, y el cuate como que en ese momento casi, casi se quería venir a trabajar a mi equipo de ventas. Claro. Pero después de dos, tres años pasó algo bien interesante, que ahí fue como el punto que a mí me transformó, donde de repente regresa en una de las vacaciones y me dice, oye, ¿no sabes cómo ha crecido el negocio? Tenemos más sistemas, hemos automatizado, estamos ayudando a un montón de gente. Y yo, por otro lado, yo le decía, yo odio a mi jefe. Odio a mi jefe, no puedo crecer, estoy estancado, estoy trabajando el triple, no sé qué estoy construyendo. Y fue chistoso porque vi cómo se desbalanceó la cosa, ¿no? Y él había parido chayotes, había hecho algo muy retador los primeros dos, tres años. Claro. Yo no, hasta cierto punto, pero ahora él estaba cosechando cosas que yo nunca iba a poder hacer como empleado, ¿no? Y yo entre la imagen de mi madrastra y, segundo, la de este amigo, yo creo que esas fueron las dos cosas que me tocaron el alma. Y luego mi amigo me regaló The 4-Hour Work Week, la semana laboral de cuatro horas de Team Service, que es un libro que creo que engendró a toda una camada de emprendedores digitales y de ahí ya se cosió el tema. Y en ese momento con tu amigo, y es muy interesante porque para mí muchas veces la palabra vendedor y emprendedor están muy, muy, muy relacionadas. De hecho, yo creo que es muy difícil ser un emprendedor sin ser un buen vendedor. Y no me refiero solamente a vender tus productos y tus servicios, que es obvio, sino también vender la idea de que alguien se contrate en tu compañía, que se quede en tu compañía para tus empleados, para motivarlos, para inspirarlos. Necesitas las habilidades de persuasión. Pero mi pregunta es, en ese momento que tú viste que tú tenías la identidad, y el trabajo de un vendedor, y tu amigo tenía la identidad y el trabajo de un emprendedor, siendo tan parecidas las dos en cuanto a habilidades, ¿cuál era la diferencia más importante que tú lograste identificar? Y que te gustó más la del emprendedor, me imagino, ¿no? Yo como veo los perfiles, y esto es algo bien interesante, yo creo que todo emprendedor que sea autosostenible a largo plazo tiene que saber de ventas. Punto. En el caso de mi amigo, de hecho, él no era buen vendedor, pero tenía un socio que era una máquina en ventas, y eso pues lo ayudó a él a poder emprender, aunque tuviera esa carencia, ¿no? Pero un buen vendedor no necesariamente tiene que tener las otras habilidades para ser emprendedor. Y entendiendo eso, lo que yo veo es que el emprendedor tiene un potencial de ganar tanto y de crecer tanto, porque también tiene una obligación de aprender de todo. Es decir, como empleado, yo trabajo en ventas y punto, ¿no? O en marketing, o en operaciones, o en administración, o en finanzas. Como emprendedor, obviamente al principio te apalancas mucho de, a ver, tengo una oferta y ventas y marketing, y ventas y marketing, y ventas y marketing, y empuje, y empuje, y empuje. Pero la realidad es que ya el nivel que tú manejas, que yo manejo, sabemos que hay muchas otras áreas. Y no puedes tener puntos ciegos en finanzas, o en operación, o en cómo auditar, o en liderazgo. Y al tener la responsabilidad de poder monitorear o aprender de todas las diferentes áreas que hacen un negocio, yo creo que ahí es la gran diferencia en esos dos roles. Y luego, bueno, si quieres llevamos la conversación por allá, Alex, pero hay todo un tema que yo creo que la gente está bien confundida en las diferencias entre emprendedor y empresario. Porque a mí forma de verlo, o sea, la gente piensa, empiezo como emprendedor y luego tienen que pasar 30, 50 años, canas grises, trajes grises, ya sabes, ser un cerdo capitalista, y ahí ya voy a poder ser empresario, ¿no? O tengo que llegar a cierta facturación, y yo no lo veo necesariamente así. Claro. Antes de pasar al tema del empresario, Cris, porque me interesa mucho, tú tienes una perspectiva muy interesante de la parte de ventas, y regresando antes de pasar al nivel empresario, me gustaría quedarnos un poco de tiempo en la parte de emprendedor, diagonal, vendedor también en la parte de ventas, que es fundamental en esa primera etapa de emprendedor. Me gusta mucho un concepto que tienes, que de hecho creo que tienes hasta un libro, que se llama Mata el Vendedor, ¿es correcto? Sí. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Y cuál es tu perspectiva de esa parte tan importante de las ventas? Y obviamente es un gancho impresionante, Mata el Vendedor es un bastante buen nombre. A mí me gustan mucho los nombres de los libros, y paso mucho tiempo pensando cuál es un buen nombre para un producto, como sabes, es un componente importante el nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el enfoque más importante que tú tienes, o cuál es tu perspectiva relacionada con las ventas que tú le llamas Mata al Vendedor? Mira, yo tengo dos libros de ventas. El primero se llama Todos Venden, que era un poquito como contarte mis ocho años manejando equipos de ventas que facturaban un millón, tres millones de dólares al mes, y te contaba todo lo que yo sabía de ventas, muy a nivel corporativo, y que obviamente aplicaba para el emprendedor. Luego me aviento seis años ya de emprendedor, transicionando a empresario, creando esta identidad, y veo cómo el internet cambió el mundo de las ventas, y veo cómo, bueno, ahora viene la inteligencia artificial a destruir de raíz lo que es el mundo de las ventas, ¿no? Y el gran mensaje de matar al vendedor en ese libro es entender que si tú tienes una definición de ventas, como salir a presionar, a joder, a hacer cierre, que cerrar es literal en descripción del diccionario y negarle acceso a algo a alguien, o sea, nadie quiere hacer eso, ¿no? Si tú cuando estás pensando en ventas, te imaginas la película del lobo de Wall Street, te imaginas un acto como de ego, ¿no? De aquí mis chicharrones truenan, y yo voy a llegar con el argumento y a cerrarlos, y a, ya sabes, hacer como este ataque abrumador de energía, ¿no? Si tu percepción del ventas es eso, te urge matar eso, ¿por qué? Porque para mí la percepción de un vendedor es la percepción de alguien que mucha gente odia en esta palabra, pero alguien que está al servicio de los demás, de un sirviente. Y cuando digo un sirviente, no hablo de estar en una energía beta, o sea, no hablo de falta de liderazgo, no hablo de sumisión, al revés. Hablo de entender que cuando yo le voy a vender algo a alguien, yo estoy poniendo una oferta, un producto, un servicio, frente a ellos, sin rogarle a nadie, sin tener yo que suplicarle a nadie, más bien yo llegando desde un lugar de liderazgo, diciéndole, hey, tengo esto, esto, te acerca el placer que estás buscando, o aleja el dolor de tu vida, ¿quieres o no quieres? Y si quieres, ellos tienen que dar un par de pasos hacia mí, y yo a partir de ahí nada más, mi misión no es cerrar, mi misión no es presionar, mi misión es inspirar a la gente, a través de buen conocimiento de producto, de buena preparación, a que tomen una decisión. Y yo creo que una de las frases que más virales se volvieron de ese primer libro, es que yo intento explicar el tema de las ventas como un acto de servicio, intento explicarle a la gente que vender es el acto de amor más grande que puedes tener por otro ser humano, si lo haces desde el lugar correcto, con una buena oferta, con una intención correcta. Yo tengo gente en mi vida, o sea, cuando yo empecé hace ocho años en esta industria, si Dane Maxwell, que hoy por hoy es un buen amigo, no hubiera hecho un webinar vendiendo una oferta de 5 mil dólares, de un curso de cómo cambiar tu mentalidad y no sé cuánto, yo no estaría aquí. No hubiéramos facturado todo lo que hemos facturado, ayudado a toda la gente que hemos ayudado, ¿no? Entonces, cuando tú vas a vender, tienes que matar ese concepto del vendedor antiguo, y tienes que abrazar, y esta es otra forma bien bonita de entenderlo, que vender es alzar la mano de tu prospecto cuando él tiene miedo de hacerlo por sí mismo. Entonces, mucho vendedor ególatra, ya sabes, la escuela de Lobito de Wall Street, es como, ay, pinche prospecto, ni trae dinero, me está haciendo perder mi tiempo, ¿va? Y al revés, yo lo que quiero que entiendas es que, imagínate a alguien del mundo inmobiliario, un padre con un salario medio-bajo, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Perú, en donde sea, que acaba de quizá, no sé, ganar un poquito más de dinero, y dice, oye, me merezco una mejor casa, y agarra y se atreve a meterse a la app, a buscar casa, a hablar con el broker que lo intimida, averiguar si lo puede pagar, hacer ese pequeño esfuerzo, eso da nervio, y esa acción como de buscar información, así como furtivo, como están los prospectos, así de, uy, agendaré la cita, no agendaré la cita, iré a tocar, es como el niño tímido, ya sabes, queriendo alzar la mano, cuando no sabes si lo va a lograr, y muchas veces lo que un buen vendedor tiene que hacer es, a ver, te agarro la manita, con mi argumento, con mi preparación, aterrizándote todo de forma lógica, obviamente también acompañándote en lo emocional, y la alzamos juntos, y al final tomamos una decisión que sea inteligente para ti, entonces, para mí eso es matar al vendedor, es entender que, y hay estudios de Harvard, ya cierro con esto, Harvard sacó un estudio hace, creo que ya más de 8 o 10 años, para que vean lo antiguo que es esto, desde hace 8 o 10 años, 60% de decisión de compra, ya estaba tomada, antes de hacer un contacto activo, esto que quiere decir, que yo veía a Alex, yo veía a Chris, yo veía la empresa de la persona que nos esté viendo, y antes de yo ir, a tocar la puerta, antes de agendar una cita, antes de cualquier cosa, yo ya sabía un 60% si le iba a comprar o no, ¿por qué? Porque te investigaba en internet, porque veía la competencia, porque ya hay un cliente educado, y a nosotros lo que nos toca, es pasar de esa versión del vendedor, poseedor de la verdad absoluta, que era el gatekeeper hacia las soluciones, que era el que abría o cerraba la puerta, a simplemente ser un facilitador, que facilite la experiencia, que ayude, que inspire, que argumente de forma adecuada, súper preparados, y después de eso, nada más ayuda a la gente a tomar una decisión, de la mejor forma posible, y ese es un poquito el concepto, que llevo pues ocho años, tratando de compartir con todo el mundo. Claro, y a lo que más me gusta, creo que el corazón de lo que estás diciendo, que lo mencionaste y me gustó muchísimo, es que las ventas son el acto de compasión, o de amor más grande, y se requiere mucha experiencia, mucho entendimiento, mucho recorrido en el camino del emprendedor, y del empresario también, para tropezarte varias veces, operando desde otra mentalidad, y darte cuenta que ese es el camino, porque no es algo natural o intuitivo, te voy a platicar, que leí un libro una vez, que se llama, El paradigma de la prosperidad, y este libro habla de que, hay dos emociones humanas básicamente, todas las demás, derivan de alguna de estas dos, una es el miedo, y la otra es el amor, son las únicas dos emociones, todas las demás, el enojo, la felicidad, la euforia, vienen o del miedo o del amor, entonces, yo a veces como que, encuadro los dos estilos de venta, uno está basado en el miedo, tanto tuyo, como de tu prospecto, y el otro está basado en el amor, tanto a ti mismo, y a tu compañía, y a tu producto, como el de tu prospecto, cuando empezamos como emprendedores, yo cuando empecé, empecé a aprender tácticas de venta, cuyas, la mayoría de las tácticas, están basadas en, el miedo, en la escasez, en obviamente tocar, los puntos psicológicos, que sabemos que funcionan, en, quedan solamente 24 copias, tienes que actuar el día de hoy, porque si no vas a perder esto, y esto, y esto, y esto, es decir, están, son tácticas, de ventas psicológicas, basadas, en el miedo, y lo peor es que funcionan, lo peor es que funcionan, el problema importante, es que funcionan a corto plazo, pero no tanto, a largo plazo, porque la relación se rompe, alguna vez, cuando iba a comprar, amo a los animales, a los perros, a las mascotas, etcétera, y cuando estaba comprando, por comprar a un labrador, me puse a leer, como unos 20 o 30 libros, de cómo entrenar a un perro correctamente, la mayoría, hablaba de cómo entrenarlos con el miedo, es decir, condicionamiento negativo, con el regaño, y de repente me encontré, perdón, con el regaño, exacto, con el regaño, con el castigo, como aprendimos, y de hecho es mucho más efectivo, y había un libro, que se llamaba, The Power of Positive Dog Training, que habla de cómo hacerlo, con el reforzamiento, o condicionamiento positivo, que es mucho más lento, no es tan efectivo, pero lo más importante, y regreso al tema de las ventas, no rompes la relación con la mascota, porque un perro, basado en el miedo, puede estar muy bien entrenado, pero lo hace por miedo, porque te tiene pánico, del periodicazo, o del golpe que le vas a dar, sin embargo, si es un Rottweiler, un Doberman, de repente se voltea, se enoja, y no te va muy bien, entonces, regresando al tema del cliente, por más de que un truco de ventas, y una táctica, de esa que tú comentabas, antes de que mates a ese vendedor, por más de que funcione, largo plazo, no estás construyendo una relación genuina, con tu cliente, o con tu prospecto, ahora, mi pregunta, Cris, es cuando te diste cuenta de esto, en tu compañía, ¿qué cambio notaste, en tus resultados específicos? Yo creo que es bien interesante lo que dices, porque todos, en el mundo del marketing, en todos lados, en cualquier lugar, se usa la escasez, que es un gatillo mental, del que se habla mucho, quedan 10 piezas, llévatelas, cerramos mañana, si no entras, te quedas fuera, y si tú volteas a ver, la montaña rusa emocional, que tú la has vivido, y yo la he vivido, como prospecto, como cliente, esa montaña rusa emocional, cuando te están activando la escasez, es bien interesante, porque, primero, yo tengo un deseo, un interés, una curiosidad, que va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero mientras yo, como ser humano, me siento en la disposición, de elegir cuando yo quiera tomar acción, pospongo el tomar acción, y cuando me dicen, mañana cierra, en ese momento, yo digo que el gatillo mental, de la escasez, es tan poderoso, porque atenta, contra la libertad, y la autonomía del ser humano, a nivel psicológico, todos queremos tener mil opciones, cuando alguien me dice, mañana o nunca, estoy atentando, contra esa autonomía, contra esa libertad de decidir, y en el momento, que yo ya no tengo, carta abierta, para decidir cuando yo quiera, hay una consecuencia negativa, si no decido, lo cual es quedarme afuera, en mi forma de verlo, yo sigo usando escasez, en muchos sentidos, pero siempre es una escasez, brutalmente honesta, y brutalmente real, te doy un ejemplo, nosotros tenemos un programa, que se llama Empresar Inteligente, abro una o dos veces, espacios al año, y si tengo un espacio, de siete días de inscripciones, y punto, porque yo no vendo videos pregrabados, yo hago una mentoría en vivo, que arranca dentro de dos semanas, y lo justifico de esa forma, y en mi forma de hacer marketing, siempre lo que he intentado, es mantener la integridad, de tu palabra, y te doy ejemplo, en el marketero que te dice, no va a haber repetición del webinar, y te manda la repetición, el marketero que te dice, solo una vez al año, y lo vende siete veces al año, el marketero que, o sea, cuando ya tú rompes, a través del refuerzo negativo, con tal de querer meter esa escasez, la relación con la persona, cuando ya viene desde un lugar de, que no hay realidad, que no es verdadero, yo creo que eso es lo que siempre te deja, el sabor de boca negativo, como de puta, dijeron que solo era un año, caí, y ese, ese efecto del caí, ante el marketing, lo que, en mi forma muy mundana de ponerlo, tú lo pusiste muy bonito, rompe la relación, porque a nadie le gusta sentir, que cayeron en una estrategia de marketing, a nadie le gusta sentir, que me están engañando, entonces, yo creo que lo más bonito, que puedes hacer, así como con el, tu mascota, o con tu familia, o con tus hijos, que quieres tener una relación, a largo plazo, es siempre ser, brutalmente transparente, y si puedes, usar siempre, refuerzos positivos, uf, y aquí, hasta, es un tema, que podríamos conversar un montón, porque en nuestra industria, mucho se habla de que, la gente va a ser, diez veces más, por no perder un dólar, que por ganar diez, ¿no? Y si nos vamos, por lo que tú pones sobre la mesa, es, oye, hay que inspirar a la gente, con lo positivo, ¿no? Con el sueño, con la aspiración, con la posibilidad de ganar, con la posibilidad de crecer, y evitar el negativo, que es la escasez, te quedas afuera, el dolor, y ese tipo de cositas, y creo que es un, me encanta lo que aportas, creo que es un camino más largo, pero también las relaciones, que se empiecen así, van a ser diez veces más duraderas, en mi caso, yo creo que desde el día uno, o sea, no he visto como un cambio, de la noche a la mañana, porque, hemos usado escasez, pero creo que desde el día uno, hemos sido brutalmente transparentes, cuando, o sea, esa escasez, y esa escasez real, y se cumplen, y si se cierra la 0059, ahí se cerró, ya sabes, y siempre lo decimos, con integridad, claro, claro, excelente mi querido Cris, ahora, cambiando de tema, y antes de pasar al tema, de cómo pasar a ser un empresario, te quiero hacer una pregunta directa, y muy personal, y es fuerte, y la pregunta es, ¿cuál es en este momento, tu mayor inseguridad, que te esté impidiendo, pasar al siguiente nivel, en tu negocio, todos tenemos inseguridades, en diferentes áreas, yo, yo soy muy seguro, en unas áreas, y soy muy inseguro, en otras, y muchas veces, esas inseguridades, nos detienen, y tal vez, a veces son inconscientes, a veces son inconscientes, pero si tú pudieras decir, cuál es una inseguridad, y muchas veces dicen, que lo más privado, personal, que pensamos que es de nosotros mismos, la mayor parte de la gente, lo tiene, cuál es, en este momento, de tu negocio, en esta etapa, en la que estás, una inseguridad, que tú tengas, que creas que te esté impidiendo, pasar al siguiente nivel, yo creo que, y nunca, es súper buena esa pregunta, y no sé si, o sea, estoy pensando en la primera respuesta, que se me viene, que suelen ser como las más naturales, nuestro negocio, fue un negocio, que los primeros cinco años, duplicamos, triplicamos facturación, todos los años, y empezamos a abrir otras empresas, que van creciendo a uno u otro nivel, con sus diferentes equipos, pero luego, en esta empresa, en Mass Academy, que es nuestra empresa de educación, llegó la pandemia, y para mí, la pandemia fue, yo lo llamo, el perfect shitstorm, ya sabes, esa es una frase muy americana, disculpen la traducción, pero dice, la tormenta de mierda perfecta, ya sabes, porque me agarró, en un momento, donde tenía 70 empleados en nómina, acababa de invertir un dineral, en unas oficinas gigantescas, físicas, aparte de eso, una vez, o dos veces al mes, hacíamos eventos, de dos mil personas, donde era, 50% de nuestras ventas, venían de eventos en vivo, imagínate, y veníamos de vender, en menos de un mes, un millón y medio de dólares, donde el 80, 70% eran planes financiados, que iban a entrar en tres a seis meses, y aparte, súmale que teníamos una línea de crédito recurrente, con una plataforma publicitaria, de un millón de dólares, a 60 días, y yo me gastaba 250, 300 mil dólares al mes, entonces, dos meses, 60 días, ya eran 600 mil dólares, y cacho, llega la pandemia, me cierran toda la noche a la mañana, y me quedo con 70 personas en nómina, alrededor de 650 mil dólares en deuda, oficinas nuevas, y del millón y medio que habíamos vendido, nos entra 40% de cancelaciones, porque la gente se paniqueó, o sea, dime qué peor escenario puede haber en el mundo, para que te agarren la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros teníamos tesorería en caja, y todo, y tuve que tomar ciertas decisiones, por no querer despedir gente, por no querer, ya pensábamos que la pandemia iba a durar dos semanas, que me hicieron vivir un proceso muy feo, de una crisis empresarial extremadamente dura, donde yo me considero alguien bastante certero, bastante, pues, no quiero decir estoico, pero mis emociones, y yo convivimos, voy a terapias de los 13 años, y demás, nunca he sido alguien que tuviera ataques de pánico, con ansiedad, y yo me acuerdo en ese momento, de repente, vivir la pandemia, ya llevar un mes y medio, dos meses, ver cómo estaba la situación, y decir, fuck, tengo que despedir gente, tengo que recortar gastos, me voy a quedar con una deuda de 700 mil dólares, que a ver cómo chingados levantamos de esto, ya sabes, y de tener mi primera noche en la vida, Alex, donde mi esposa ya estaba dormida, y yo veía el techo, y decía, ¿cómo mierdas voy a salir de esto? Y de esos momentos en tu vida, que cuando, ¿cómo dice? Cuando llueve diluvia, o no sé, hay una frase muy mexicana por ahí, que cuando te va mal, se pone peor, ¿te las acomodas? Peor todavía. Sí, exacto, entonces, aparte de eso, cuando empiezan esos problemas, pues tienes que tomar ciertas decisiones, y te caen demandas, y te caen cosas, y son procesos súper delicados, de los cuales mucha gente no habla, entonces, si tú me preguntas hoy por hoy, ¿cuál sería mi inseguridad más grande? Lo primero que vino a mi mente, es casi, casi como un estrés postraumático, de que me pudiera volver a pasar algo así. ¿Por qué? Porque me tardé un año y medio, en salir de eso, y gracias a Dios, hoy por hoy no debemos nada, la empresa está en una rescalada gigante, estamos volviendo a crecer, ese madrazo me dio la verdad, y lo reconozco, un nivel de sabiduría cabrón, que sé que mucha gente no tiene, para operar un equipo, somos más rentables que nunca, estamos creciendo, estamos ayudando a más gente que nunca, pero no deja de haber dentro de ti, ese, o sea, ese nerviecito, de decir, oye, pues yo venía con una velocidad, donde habíamos cerrado, con 3.6 millones de dólares anuales, y el año que viene veníamos a 8, íbamos a revisar las 10 cifras, y volver a agarrar ese momentum, y es como que vuelves a sentir el ritmo, las emociones, el aroma, el todo, y de repente dices, fuck, el umbral del riesgo también crece, cuando crece la velocidad, y yo te diría, o sea, mi reto hoy por hoy, donde nuestra meta es en 1 o 2 años, no regresar a lo que estábamos, porque ya estamos ahí, sino pasar de los 10 millones de dólares anuales, nada más en la empresa de educación en Latinoamérica, es eso, de repente, la velocidad, y en, porque hoy entiendo que a mayor velocidad de un negocio, hay un umbral de riesgo más grande, y, o sea, tienes un negocio de 500 mil dólares, te metes un madrazo, puede parecer el fin del mundo, pero no es el fin del mundo, comprado con un negocio de 15 millones de dólares, ¿no? Hay un umbral más grande, mientras más creces, y como soy consciente de eso, yo creo que esa sería como mi inseguridad más grande, y, y pues es algo que vas trabajando, y tampoco me paraliza, pero, yo creo que es de lo poquito que me pone nervioso, de repente cuando veo las cositas. Muchísimas gracias por compartirlo, Cris, y sé que es algo personal, y sobre todo en esos momentos, es muy difícil separar la parte del negocio, y la parte personal, porque dicen que debes de ver el negocio como un proceso, frío, y que no es parte de tu identidad, pero es una realidad que tú lo hiciste, ¿no? Sí, y es como si fuera tu hijo, y evidentemente que si le pasa algo a tu hijo, es muy difícil que digas, bueno, es un individuo muy separado a mí, y no tiene nada que ver, es muy difícil que pase algo tan difícil como lo que viviste, y que no lo tomes personal, y que no te afecte a nivel ego, autoestima, seguridad, confianza en ti mismo, es muy complicado, es muy difícil mantener esa seguridad y confianza. Si yo pudiera contar ahí algo extra, yo me acuerdo que cuando me quiebro emocionalmente con esa quiebra empresarial, mi lección primaria era nunca más voy a dejar que la identidad de emprendedor exitoso se meta tanto a mi ego, porque los negocios suben y bajan, entonces si tú estás apegando tu bienestar y tu felicidad a una identidad que por ende sube y baja, pues en el momento que baje te vas a quebrar y te quiebras en todos los sentidos, y es súper doloroso, es como la gente que abandona todas sus cosas que le gustan por ser mamá, o por ser papá, y puta, soy mamá, y cuando el hijo te salga mal, puta, te quiebras y te vas al piso, o soy esposa, y cuando eso salga mal te quiebras y te vas al piso, entonces mi primera lección fue esa, pero hoy dos años y cacho después, veo lo que me sucedió y digo, esa lección de no permitirte crecer y emocionarte con una identidad, es un poquito como el tipo que dice, no, no me voy a enamorar porque si me rompen el corazón, es inevitable, o sea, sí, lo bonito de vivir es poder crear esas etiquetas y enamorarte y crecer y demás, y hoy por hoy, te lo juro, o sea, en mi momento fue una crisis de 700 mil dólares, yo sé que si mañana tengo una crisis de 7 millones de dólares, no voy a sufrir tanto como con la primera, sé que no va a ser así, porque ya, ya entiendo dónde poner límites a mi emocionalidad, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un tema bien interesante a nivel de psicología y identidades, y cómo poner límites y crecer. Y a nivel negocio, y brevemente, porque quiero hablar de cómo ser un empresario, mi querido Chris, a nivel negocio, ¿cuál fue tu mayor beneficio de haber pasado por eso? Porque me imagino que te fortaleciste y fortaleciste tu negocio en varios procesos, hubieron varios resultados positivos, ¿cuál fue el mayor impacto positivo en tu negocio específicamente que tuvo para ti esa crisis? Para mí fue el estilo de vida 100%. ¿Por qué? Porque previo a la pandemia, teníamos 50% del revenue venía de eventos en vivo, 50% venía de eventos digitales, ¿va? Acaba la pandemia, y me veo por, tengo que pasar por un proceso de reajuste, pero hoy por hoy, estamos haciendo lo mismo que hacíamos, solamente, o sea, antes, pero solo con digital. Entonces, hubo una, una fuerza de tener que reenfocar, cabrón, escalar lo digital, y ahorita si decidimos, y si queremos volver a sumar lo presencial, pues ya sería un extra maravilloso. Entonces, yo creo que ese fue un beneficio, y el segundo beneficio, es que aprendí a hacer lean and mean, es decir, esa frase de los gringos me encanta, que es como delgado y maldito, ya sabes, o sea, bien, 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 bien matador, exacto. Entonces, muchas veces el emprendedor se motiva, y esto es mucho de la identidad del emprendedor, se emocionan con, es que quiero tener empleados, quiero tener oficinas, quiero volumen de ventas, te vas alentando, y creando capas innecesarias de costo, ¿no? Exacto. Y en los tiempos buenos está bien, pero después viene el tiempo malo, ¿no? Y es como agregar, es como cuando estás haciendo músculo, ¿no? Para los que van al gym, quieres agregar músculo sin grasa, ¿no? Entonces, quieres revenue, pero sin subir costos tanto, cuando tú tienes un ego que se infla por métricas como número de empleados, oficinas, o volumen de ventas, ese es el ego del emprendedor, porque el empresario se motiva por ganancias, rentabilidad, facturación por empleado, y métricas muy diferentes que hablan de con cuánto me quedo y cómo empiezo yo a recuperar mi libertad del autoempleo que tienen algunos emprendedores. Claro. Mira, una de las mejores métricas que yo he escuchado de un emprendedor que seguramente tú lo conoces, Chris, Dan Sullivan. Claro. Y él, una de sus métricas más importantes es cuántos días libres se toma al año. Y él se toma más de la mitad de los días del año, se los toma totalmente libres. Y para él, la definición de un día libre son 24 horas que no abres tu computadora, no revisas correos electrónicos, no hablas de negocio con nadie, no lees ningún libro relacionado con negocios, si quieres leer un libro tiene que ser de ficción o de otra cosa. Entonces, imagínate que él se toma más de la mitad del año de días libres y esa es una métrica importante. Esa sí se me hace una métrica interesante para un emprendedor. Sí, pero bueno, vamos a, vamos a hablar de cómo ser empresario, mi querido Chris, porque eso me, me, me interesa mucho tu perspectiva. Como decía al principio, no todos los emprendedores pasan de ser emprendedor a ser un empresario. Platicaba contigo y me comentabas que tú, tú enseñas tres niveles que son, me decías el emprendedor soñador, por un lado, número dos, el emprendedor orquesta, y nos vas a platicar a qué te refieres con el emprendedor orquesta, y el otro es el emprendedor, creo que le llamaste comprometido. ¿Cómo? Consolidado. Consolidado. Entonces, emprendedor, el soñador, el emprendedor orquesta, y el emprendedor consolidado. Claro. ¿A qué te refieres con cada uno de esos tres niveles? Mira, nosotros en los últimos años que hemos tenido 1.6 millones de personas que se han entrenado de forma gratuita con nosotros, me he dado cuenta que esos son los tres avatars que existen. El soñador que quiere emprender, que está en un empleo, que ha intentado, pero no le ha salido, que tiene, igual es freelancer, ya sabes, del lado lateral, pero que todavía no puede liberarse 100% para ser emprendedor. Ese es el primero, soñador. El segundo es el emprendedor orquesta, que normalmente es alguien que puede llevar de 1 a 10 años en su negocio, que puede ya vivir de su negocio full o también tener un empleo, pero que es cuello de botella, como el meme, ya sabes, de cuando contestas los mails con atentamente gerencia, y tú eres gerencia, finanzas, administración, servicio al cliente, todo. Entonces, el orquesta es aquella persona que no ha delegado, que no tiene sistemas, que no puede automatizar, que se está ahogando y que es un cuello de botella. Y luego está el emprendedor consolidado, que es alguien que a veces lleva 10, 20, 30 años con su negocio. Muchas veces se autoengañan y se dicen que son empresarios, pero la realidad es que no tienen sistemas, nunca han escalado el negocio al dinero o la libertad que quieren tener, y el negocio no tiene un claro plan de salida. No saben si lo van a cerrar, lo van a vender, lo van a heredar, lo van a sacar a bolsa, y muchas veces estas personas ya se estancaron y están buscando cómo renovarse. Entonces, el mensaje que nosotros tenemos para estos tres avatars o estos tres diferentes personas, si nos están escuchando, pues sabrás cuál eres, es que la clave está en entender que la palabra emprendedor y la palabra empresario, no necesariamente lo más importante es que viene una primero y la otra después, sino que son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo lo explico yo? Lo explico como que son dos identidades que tú tienes que desarrollar y que así como, imagínate, tienes un cinturón de herramientas, ¿no? Para ciertas situaciones vas a sacar la identidad de emprendedor y para ciertas situaciones vas a sacar la identidad de empresario. Claro. Y la identidad de emprendedor, y te voy a decir una metáfora muy, muy nerd, siéntanse libres de usar su personaje, superhéroe favorito. El mío es Spider-Man, por eso vivo en Nueva York, por eso me encanta esta ciudad, por eso todo. Y si yo tuviera que decirte la identidad del emprendedor sería la identidad de Spider-Man, donde hablamos de alguien pasional, alguien ingenuo, alguien que se da las pinches desveladas, que se mata a sí mismo por salvar el día, que todo lo que hace es a fuerza bruta y tiene que estar ahí presente todo el día porque todo el día anda en chinga, ¿no? Esa identidad de emprendedor de Spider-Man tiene cosas muy buenas. A veces son lo que salva el día, es lo que rescata el barco, es lo que a veces en momentos de crisis nos va a salvar. ¿Pero qué le pasa? De hecho, en la historia de Spider-Man es lo que le pasa. El tipo tiene un burnout y se odia a sí mismo porque no tiene vida personal y se quema y se pone en peligro y no tiene ningún otro pilar en su vida. Entonces tienes la otra identidad, que en este caso sería Peter Parker, que es el humano normal que tiene que tener otros pilares de bienestar en su vida, no es nada más emprendedor. Él es empresario y tiene familia y tiene deportes y tiene casa y tiene religión y tiene espiritualidad y tiene comunidad. Tiene muchas cosas que lo hacen feliz. Aparte, es mucho menos apasionado. No quiere decir que no le eche ganas, al revés. Es muy, muy, muy intenso, pero es estoico. Es desapegado emocionalmente. Oye, esto no salió, next. Esto no salió, next. Esto no salió, crisis, la solucionamos, next. ¿No? Y es alguien en la identidad de emprendedor que a través de ser más estoico, más acertado, tener otros niveles de bienestar en su vida, toma a veces muchas mejores decisiones. La identidad empresarial es la que se cuida a sí mismo a 10 años. El emprendedor es el que se pone en una rutina donde va a odiar su vida en tres meses. Y lo que yo intento enseñarle a la gente es que tú tienes que desarrollar esas dos identidades en ti si de verdad quieres jugar este juego a largo plazo. Y tristemente yo veo muchos emprendedores consolidados, emprendedores de orquesta, que en vez de en el año 2, que normalmente es cuando lo debes de hacer, ya tener la identidad empresarial un poquito más acertada, llega el año 20 y siguen operando como emprendedores, donde se construyeron en vez de una empresa un autoempleo, donde en vez de estar viendo que están construyendo un activo, que esa es otra cosa. La gente, te doy un ejemplo, hablan de activos y propiedades y se imaginan una casa, ¿no? Entonces tú ves la casa y la casa le dan un montón de valor porque literal están poniendo ladrillos físicos que ven y ladrillo 1, ladrillo 2, ladrillo 3, ladrillo 4 y al final la venden y tiene un avalúo y todo esto. Pero cuando se trata de un negocio, 99.9% de la gente no se da cuenta que con cada hora nalga de trabajo que le estás invirtiendo al negocio es lo mismo que poner un ladrillo en la propiedad. Entonces veo gente que construye negocios por 20 años con cada hora de trabajo poniendo un ladrillo y en el año 20 dicen, no, pues cerramos el changarro. Eso sería el equivalente a construir una casa, ponerle ladrillos, terreno, piscina, todo y agarrar y ya, ya me dio hueva, la voy a demoler. Si tan solo nos entrenamos tantito más, podemos ser más estratégicos, crear ambas identidades y construir un negocio que al final del día sea un activo que puedo heredar, puedo vender, puedo sacar a bolsa, puedo cerrar si quiero, pero que hay muchas cosas que puedo hacer para que ese activo siga siendo súper rentable, incluso cuando yo no lo opero. Claro. Ahora, son dos habilidades muy, muy, muy diferentes y yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé el negocio y porque obviamente en este momento, pues yo me imagino que soy y de hecho confirmo que soy mucho más empresario que emprendedor y soy emprendedor cuando tengo que ser emprendedor. Sin embargo, llevo 20 años en el negocio, pero yo me acuerdo cuando empecé, estaba obsesionado con el negocio. Era la palabra emprendedor, estaba envuelta en mí en todos sentidos, era emprendedor por todos lados, hablaba con mi esposa, con mis papás, con mis amigos, con todo mundo de mi negocio, no tenía otro tema de conversación, aburría a la gente con el mismo tema del producto que estaba lanzando, estaba obsesionado con, en ese momento, los negocios en internet, que iba a ser el futuro y todo esto. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que está empezando, que tiene que enfocarse bien en probar qué se va a vender en el Product Market Fit, en saber qué producto va a vender y a quién y tiene que obsesionarse con eso? Porque evidentemente que tú y yo que llevamos ya cierto camino recorrido, que ya llevamos cierto momentum y ya tenemos ingreso de alguna forma en nuestro activo, en nuestro negocio, es obviamente la parte empresaria ya está más evolucionada y más desarrollada. ¿Qué le dirías a alguien que está en esas primeras etapas en cuanto a las dos identidades en ese momento que está arrancando? Bien sencillo. Si tú estás del, no voy a hablar de años, voy a hablar de facturación quizá, de cero a cien, a trescientos mil dólares, quizá incluso a quinientos mil dólares en ese rango, ¿no? Y estás en tu primer año, dos años, tres años. Esa combinación de rango y de largo. En esa etapa, creo que probablemente lo correcto va a ser que estés en un 75% en identidad emprendedor, en identidad Spider-Man, donde las habilidades principales que vas a tener que ejecutar es ventas, marketing, entrega de producto, pero no puedes dejar de estar un 25% educándote para desarrollar la identidad empresarial. Y esto es el error que yo veo que mucha gente comete. Y tú lo has visto en nuestra industria, Alex. ¿Cuántas personas no has visto en lo que tú llevas en la industria que lo único que supieron hacer era vender? Entonces, como lo único que saben hacer es vender, venden productos que tienen mala experiencia, mala entregabilidad, mal seguimiento, mal customer service. Ya sabes, cojean en todas las otras áreas empresariales. Entonces, pasan dos años, queman a todos sus clientes y ya se les muere el negocio, ¿no? Entonces, yo lo que les diría a todos los que están empezando, foco. Porque si no te habías metido desveladas como desde el... Yo a todo el mundo le digo que en la universidad se metían desveladas, ¿no? Porque el maestro los iba a reprobar. ¿Cuándo fue la última vez que por sus sueños de emprendimiento se metió una pinche desvelada con dos expresos hasta las 3 de la mañana? Y muchos se me quedan viendo como, tienes razón, ¿verdad? Como no me van a jalar las orejas. Entonces, ya no percibo mis sueños con tanta pinche hambre. Y esa es la identidad del emprendedor. Y es la que te... La identidad del emprendedor se usa cuando estoy despegando y cuando estoy sobreviviendo. Y tiene que estar ahí. Es decir, si a ti o a mí mañana nos cae una crisis empresarial por X o Y, tú y yo sabemos que por más que nos duela, aquí guardadito en la bolsa, tengo a don Alex emprendedor o don Chris emprendedor que se van a poner una chinga. Y van a tener que volver a entrar en ese modo de rescate y de reconstrucción y de reinventarnos, quizá con más límites emocionales, quizá con más cartera financiera, que eso ayuda mucho al manejo de las emociones también, pero sigue guardadito ahí ese emprendedor. Y cuando estás arrancando no lo puedes tener guardado. De hecho, no sé cómo lo veas tú, pero yo veo mucha gente, que esa es otra cara de la moneda, que vienen saliendo de un empleo corporativo, quieren emprender, ¿no? Pero quieren emprender desde un lugar señorial. Como, no, yo voy a delegar todas estas cosas que no sé ni cómo se hacen, que creo que sé cómo se hacen. Yo no me voy a estresar, yo no voy a hacer esto y no quieren, y es más raro este caso, me pasa con clientes que vienen como de puestos grandes en empresas, pero que ya no quieren bajarse al, Gary V diría, a comer mierda un rato y a saber, a hacer todas las partes de tu negocio para luego poder delegarlas. Entonces, a ellos también les va retador porque se quieren saltar una parte básica. Claro. Porque aparte, la verdad, la parte de empresario suena y muchas veces es más aburrida, ¿no? Si tú decías el Spider-Man, ¿no? Si comparas, por ejemplo, Superman con Clark Kent, ¿no? Y obviamente cuando eres Superman, eres el superhéroe, estás vendiendo, estás en el front stage, estás creando un producto, es la parte, digamos, más sexy del proceso de negocios. Sí, sí, sí. Obviamente, hacer toda la parte de sistemas y de procesos y contabilidad y contratar gente y capacitar gente y hacer todos esos procesos de capacitación, etcétera, es lo más divertido. Pero, así como no es divertido, en vez de estar volando como Superman, estar en la oficina con luz amarilla y estar en el día de día, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a un emprendedor que ama su negocio y está divertido haciendo los webinars y las ventas y la parte más sexy, digamos, del proceso de negocio? ¿Qué le dirías para encontrar, porque evidentemente a nivel racional puedes decir, pues, sí, tengo que hacer todos esos procesos, tengo que, como tú dices, poner todos los ladrillos para construir ese activo que estoy haciendo, pero cuando llegue el día a día y que la tendencia natural tienda a lo divertido y a lo fácil, ¿qué le dirías o cómo encontrar algo atractivo en esa otra identidad? Así como dijiste, Spider-Man es para el emprendedor. ¿Qué otra identidad puede ser atractiva a nivel empresario? Mira, esto tómalo como una intervención. Te estoy hablando a ti, sí. Tú, el emprendedor que está bien prendido, que está haciendo dinero por primera vez, que le está metiendo con todo, escúchame. Yo creo que lo tienes que ver, una metáfora muy buena es el romance, ¿no? Cuando tú sales con una chica, igual y el primer año, año y medio, dos años, tres años, cuando te estás conociendo, es un rush de un tipo de amor increíble, ¿estamos de acuerdo? Ese primer amor de nos estamos descubriendo, estamos conociéndonos, es emocionante nuestra primera cena, nuestro primer desayuno, las primeras vacaciones, todo es nuevo, todo es excitante, la primer besito, lo que fuera. O sea, eso es todo, es padrísimo, ¿verdad? Y cuando tú de repente ya pasas el umbral de lo nuevo y entras al umbral de la rutina, sistemas, entras al ritual de la convivencia, habría algunas personas que, por querer tener esta dopamina inicial, lo tiren a menos. Pero, ¿qué pensarías si, imagínate, tú estás dos, tres años con alguien y solo porque no sientes eso inicial, luego tiras a la mierda todos los planes a futuro? Tiras a la mierda todo lo que construiste, mandas al carajo a tu familia, a tus hijos, demás. No haría mucho sentido. Y es exactamente lo mismo con el negocio. Y esto es lo que yo les diría. Si tú ahorita estás en esta etapa que puede durar, normalmente dura un ciclo de la curva S, que luego hablamos de la curva S, que es un ciclo que todos vivimos repetitivos de 7 a 10 años, pero si tú llevas 7, 10 años con ese nivel de emoción, ¿va? Y has tenido resistencia a lo otro, lo único que te pido es que actúes con tantita sabiduría pensando en el ti del futuro, en el tú del futuro, que sabes que sí o no, aunque no me creas ahorita, va a llegar un momento donde ya no tengas esa dopamina tan elevada por tu primera venta, por tu primer lo que sea. Y te lo dice alguien que les doy un ejemplo. A los 28 años yo tuve la primera vez donde vendí en 24 horas un millón de dólares. O sea, Alex, a nivel dopamina eso, un chamaco de 28 años te vuelve adicto, es como una droga, ¿no? Y si tú nada más actúas en tu negocio por ese release de dopamina, del siguiente éxito, el siguiente gran home run, el siguiente no sé cuánto, eso es ser ludópata. Eso es lo que lleva a muchas empresas a fracasar. Y hay una frase de Warren Buffett que me encanta, que dice que las buenas inversiones tienen que ser tan divertidas como ver pintura secarse, ¿no? Y hace la referencia que es aburridísimo. Las buenas inversiones son donde tú poco a poco vas poniendo, vas poniendo, vas poniendo, y esto crece solo. Y yo creo que no se nos puede olvidar que una empresa, su objetivo final, y anoten esto, es que sea aburrida. ¿Por qué? Porque en muchos de los momentos donde tú ya pasaste ese rush inicial de dopamina, tienes sistemas. Yo te puedo decir que mi empresa, los momentos más aburridos que ha tenido también han sido los que más rentabilidad yo he tenido, los que más tiempo libre yo he tenido, donde más me he podido enfocar en hacer familia, en embarazarme, en lo que fuera. Y todo esto viene a que yo no estaba queriendo, es que el emprendedor tiene este síndrome de culo inquieto. Apenas logras tu primer sueño de, oye, quiero 10 mil dólares libres al mes, ¿lo logras? ¿En qué otro problema voy y me meto? Y empiezas a buscar en qué otra cosa vas y le rascas, que no está mal, todos tenemos eso. Yo manejo cinco empresas, pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta cuando decir, vamos a tener un momento de cosecha, vamos a disfrutar el lado de los sistemas, vamos a disfrutar la libertad que he tenido, y vamos nada más a capitalizarnos, ¿no? Y ojo a todos los que nada más actúan en base a dopamina todos los santos días, porque a veces no ahorran, a veces no tienen tesorería, a veces todo lo reinvierten, no hacen caja, no se preparan para los inviernos. Entonces, ojo, sean sabios, chicos, 75% Spiderman, 25% Peter Parker, pero no suelten ese balance, y es una transición. Poco a poco vas a estar ya siendo más Peter Parker que Spiderman, más empresario que emprendedor, y vas a tener ese emprendedorcito en la bolsa para salir a rescatar los problemas. Claro. Y una palabra clave que dijiste ahí es cosechar, mi querido Chris. Yo me acuerdo una vez que fui a un viñedo, estaba con mi familia en un viñedo en Canadá, de hecho, aunque no lo creas, hay viñedos en Canadá, en la parte de Aukenagan, ahí por Kelowna, y estábamos en un viñedo, y vi una postal que vendían, una tarjeta postal, que decía una frase que me impactó, no solamente me impactó, la compré, la tenía junto a mi escritorio, y la veía todos los días antes de empezar a operar, a producir, y decía, no juzgues cada día por los frutos que cosechas, júzgalo por las semillas que siembras. Y yo creo que resume lo que estás diciendo en este momento, porque la dopamina la genera el fruto, es decir, si haces un webinar y generas muchísimas ventas o haces un anuncio y ves cuánta gente hizo clic en tu anuncio, es dopamina, es lo equivalente a tomar el racimo de uvas y comértelo, el fruto que estás cosechando. Sin embargo, el crecimiento viene en las semillas. Cuando yo vi esa frase y tenía la postal junto a mi escritorio, todos los días llegaba y decía, ¿a quién puedo contratar ese día? ¿Qué sistema puedo crear? ¿Qué activo de conversión voy a hacer que siga funcionando dentro de cinco o diez años? Que aunque no sea divertido en este momento, poco a poco y con paciencia voy a llegar a lo que Chris dice que es el sueño a largo plazo. Entonces, yo creo que el imán debe de ser esa imagen de libertad, esa imagen a largo plazo de decir soy totalmente libre y trabajo porque quiero, pero no porque necesito trabajar en mi negocio. Eso es lo que debe de jalar a esa identidad porque regresando a lo mismo no es divertido, pero creo que ese imán del futuro ayuda. Mi querido Chris, no sabes cómo te agradezco tu tiempo, tu energía y la vibra que traes a nuestra querida tribu digital. Honestamente, platícame un poco de él porque vas a hacer un entrenamiento pronto para justamente ayudar a la gente a pasar de emprendedor a empresario. Platícame qué van a aprender ahí. Justo ahorita vamos a estar lanzando una mentoría gratuita de cuatro sesiones directo conmigo que se llama De Emprendedor Empresario. Son cuatro sesiones diseñadas para tres tipos de personas. El soñador, aspirante, emprendedor, el emprendedor orquesta o el emprendedor consolidado. Y a lo largo de este entrenamiento lo que vas a descubrir es una profundizar durísimo en la identidad de emprendedor y empresario, en sus diferencias exactas, en sus síntomas para que puedas hacer un autodiagnóstico de dónde estás, de qué pie cogeas y qué tienes que hacer para llegar al siguiente nivel. Sea que dejes de procrastinar y finalmente emprendas, sea que finalmente generes sistemas y delegues en el equipo o que finalmente tengas un plan de salida para tu empresa. Eso es lo primero. Después de eso vamos a hablar de qué es una empresa, que es un grupo de seres humanos trabajando en conjunto para resolver dolor de la vida de la gente, pero vamos a hablar de sistemas, vamos a hablar de automatización, vamos a hablar de entender el ciclo de una empresa y te voy a dar formas en las que puedes predecir el futuro de tu empresa simplemente estudiando tantito para saber cuáles son los madrazos que vas a tener enfrente, cómo evitarlos y cómo protegerte. Vamos a hablar, chicos, de todas las fases de vida del emprendedor y el empresario de la A a la Z y de cómo convertirte en lo que yo llamo un empresario inteligente, cuyo único objetivo, tal cual Alex decía ahorita, para mí el entrenamiento que yo doy principal y cuál es mi fuerte es ayudar a la gente a que tu negocio se convierta en un activo generador de activos porque eso es un activo que saca rentabilidad y con eso inviertes en otros activos y que a través de tu emprendimiento, tu negocio, tú en cinco años adquieras mínimo cinco activos que te hagan vivir de tus rendimientos y que tu negocio sea un trabajo, sea un trabajo que haces porque amas, no porque nada más tienes que vivir de eso. Esa es la meta final a la que yo llevo a mis estudiantes y lo que van a empezar a aprender en este minicurso que es 100% gratis y bueno Alex, tú les dirás dónde está el link, dónde pueden entrar pero sería un gusto tenerlos por ahí y si van, que se comprometan, que estén, que me digan, que me vieron con Alex y sería un gusto aprovecharlos. No sabes cómo te lo agradezco mi queridísimo Cris, tú que me estás escuchando vas a ver un botón en esta página, si estás viendo esto en video vas a ver un botón, un link en la página, en la parte de abajo de este video o de hecho puedes ir también a tribudigital.com diagonal empresario todo en minúsculas tribudigital.com diagonal empresario para registrarte a este entrenamiento que créeme que yo personalmente voy a tomar, quiero aprender de Cris, he aprendido muchísimo de Cris a lo largo de los años, es una persona que créeme que si no diera valor masivo no estaría hablando con él en este momento y ya me conoces. Entonces te pido que te registres y de hecho te recomiendo también que lo busques en Instagram para que te diviertas un rato, su contenido es de muy alto nivel, te vas a reír muchísimo y vas a aprender mucho de una forma con muy buen humor de compartir mensajes muy estratégicos y muy buenos. Entonces, mi queridísimo Cris, como siempre, te mando un abrazo fuertísimo, no sabes qué gusto me dio platicar contigo el día de hoy. Gracias, mi güey, te mando un abrazote Alex, nos vemos prontito. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy, mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible, todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos a la misión de Tribu Digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. ¡Gracias!